Dos viviendas de la ciudad de Boaco sufren daños luego que les cayeran árboles producto de las últimas lluvias. La caída de un árbol producto a las últimas lluvias causó daños materiales en la vivienda de Doña Carmen María Cerda, ubicada en el barrio El Naranjal, en la ciudad de Boaco. La señora ha abandonado por el momento su hogar porque hay otros árboles que pueden caer y solicita ayuda a las autoridades competentes. Incluso he tenido que salirme de la casa porque tengo miedo que en cualquier momento esto pueda caer. Vemos que en la parte de arriba hay más árboles. Sí, también, por esa inquietud también de hacer el llamado para que vengan y puedan observar del peligro que estábamos corriendo la casa, tanto la mía como la siguiente casa también, que esos árboles pueden caer en cualquier momento. Las lluvias también provocaron el deslizamiento de tierra y piedras, dejando daños materiales en una vivienda del barrio La Quebrada. Las personas que habitan en el hogar corren riesgo de quedar soterradas. Bomberos se presentaron al lugar para evaluar la situación, pero lo recomendable es que la familia abandone el hogar mientras realizan un muro de contención. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10.